Para el sur, centro y norte del país, continuamos con más ritmo, amor, banchero Eres más de lo que espero, si tus ojos no te miran yo me desespero, si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dulces diarias de tu dulce pelo, llenas con tu miel a ver, suces tus labios que te esperan Hacia un sos de besos, si tan solo te animaras al verte al espejo entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, somos la venta, tú, no necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú, te conocí de la nada, hoy muero por ver tu mirada Y para todas las chicas enamoradas, les presento al chico de 15 años, en el acordeón, Davi, Davi, Davi Junto a, sola, banchero Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes, que tú me ames como te amo en todos los instantes Llena con tu miel a ver, suces tus labios que te esperan Hacia un sos de besos, si tan solo te animaras al verte al espejo entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú, no necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú, te conocí de la nada, hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Esta guitarra Báil con Los éxitos De amor ¡Cállelo! Báilalo, mija Donde la lluvia se hace canción Donde la lluvia se hace canción ¡Cállelo! 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 Donde la lluvia se hace canción Gracias.